Buenas noches ¿Cuáles son las clásicas en la arena comunica? Recordando también lo que ocurría a esos pueblos, esos movimientos en la arena Sí, así es Yo creo que tenemos una lucha que me hizo recordar cuán acoplado He sido siempre con mi maestro y amigo, señor Andón Señor Andón, el reencontrarse contra los rayos tapatíos, ¿qué es? Mira, es una gran emoción de muchos años, tenemos el mandato de ellos De hace años, de cuando tan existía, de todos los cuatro caminos Águila de Zahuacoy, Pista Revolución, El Cortijo Toda la periferia de la Ciudad de México Y encontrarnos aquí guardar luchando es recordar esa gente Que llevo un sentimiento, para que encontrármelos y luchar Como ustedes lucharon, como ustedes lucharon, ¿verdad? Así es, la lucha de calidad Exactamente, exactamente Y de esa lucha de Aguari De Aguari, ya nomás, y la gente quiere puros gracias Que soy, que me suba al tercer piso y cariño en la plancha que se llama No, este, la lucha de calidad, la lucha de maestros Que es lo que fue, lo que acabamos de ver Lo que se desagradece a los cuatro luchadores A los cuatro luchadores que estuvieron dentro del acordado Y pues, Múmana, que es muy... Tiene un gran acompañamiento con usted En tantos años juntos, con su profesor y pues pareja Durante cuáles años más o menos? Me parece que como de dos años Parece que ya tenemos unos... No sé, posiblemente unos veinte años Pues sí, este... Unos veinte años que son más o menos cuando regresé yo a Monterrey Que venía aquí a Toluca Y ya fue cuando empezamos a ser parejas Se recuperan y se recuperan Nada más quisiera que los demás luchadores de aquí de Toluca Y de las dos no se sacan Luchan, luchas atrás del... ¿La lucha de calidad? Sí, porque no... Este... Hay muchos luchadores Entre paréntesis Que no saben ni la toma de maestros Así es, es correcto Sí, ellos no saben Incluso al inicio de una lucha de la toma de maestros Como la vimos cuando... Ya no, ya no se usa la toma Ya no perdieron la toma Los luchadores, actores, son de la toma de maestros No se ni la conocen No se va a hacer de la lucha Muy buenas Pues cuatro de marcha Y todos los días en Contra los Ruegos Acuparás y pues... A seguir con ese complemento que tienes Sí, claro que sí Siempre pensando en no reforzar la visión de Toluca Este... Y demostrar pues... La calidad de la que... De la que nos jogueamos mucho tiempo, aprendimos Y estamos en una campaña más dura Pero creo que debemos demostrar eso Principalmente calidad de lucha Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y el señor... Y el señor... Y el señor... Esperamos que esa revancha sea muy pronto Porque creo que sí Nos dejaron con ganas un poco más Ok, pues gracias Estamos más que puestos Y listos para dar la capacidad de Toluca Bueno... Esperemos que dentro de 15 días Me imagino que es la revancha Este... Sea mejor que... Digo, caray... Digo, caray... Digo, la lluvia, ¿no? Que fue el día de la lucha Espero que dentro de 15 días Nos emocionemos Y es que me venga más gente O sea, va a salir a la gente Por los comentarios de la lucha Sí, pues... Bueno, vamos a compartir una lucha Para que vean a la gente Lo que fue Sí El evento de día de hoy Ya que pues mucho Sí Y pues... En base a eso Vamos a... En el tiempo de 15 días Muchas gracias a los dos Y pues... Por este... Gracias... A muchos de los que estuvieron... Que estuvimos O que... Llegamos a la lucha Y pues... Más que nada Por la lucha Que nos regalamos Y por esa calidad Que es el mantenimiento Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un saludo